Vamos Colombia Si no fuera por amor a nuestros hijos Aún no estarían más conmigo Entre los dos ya no existe más amor Entre los dos ya no somos ni amigos Fue mentira lo de nuestro casamiento Solo el divorcio podría resolver Pero no quiero porque pienso en nuestros niños Que ellos no tuvieron culpa de nacer Tenemos que vivir en la misma casa Dormir en camas separadas Hasta que nuestros hijos crezcan Y cada uno tenga su vida formal Para que nunca tenga traumas en la vida Y evitarles en el futuro un gran dolor Delante de ellos voy a decirte mi vida Y yo seré para ti tu gran amor Cama separada Besos de calor Cama separada Fin de nuestro amor Tenemos que vivir en la misma casa Dormir en la misma casa Dormir en camas separadas Hasta que nuestros hijos crezcan Hasta que nuestros hijos crezcan Y cada uno tenga su vida formada Para que nunca tenga su vida Para que nunca tenga traumas en la vida Cama separada Cama separada Fin de nuestro amor Camas separadas, vestucicadas